Confluyeron en esta arteria citadina para socializar sus experiencias de trabajo más recientes. En la jornada mundial que se dedica en el Orbe a generar conciencia así como a prevenir la violencia hacia las niñas y las mujeres, se efectuó la primera edición de este evento creativo a lo largo del Boulevard Cienfueguero. Tenemos presencia transversal en cada uno de los espacios que acá en el Boulevard está. Tenemos varios PDLs ahí del municipio de Cienfueguero que hemos tocado de la mano y que hemos estado desde el proceso de creación de ellos asesorando la incorporación y la transversalización del enfoque de género en ellos. Tenemos también hoy acá con nosotros estudiantes de la maestría Ciencia, Tecnología y Sociedad que se perfilan en el área de los estudios de género y es uno de los resultados fundamentales que tenemos. Ha ido incrementando cada año la participación de las personas en estas jornadas que se están haciendo que se combinan además con la realización de talleres, intercambios, capacitación. Ahora mismo se está haciendo por ejemplo una capacitación a los oficiales del Ministerio del Interior aquí en la provincia de Cienfueguero, se han hecho conversatorios, se están combinando con otras acciones que permitan preparar y sensibilizar en este tema a todas las personas, a la mayor cantidad de personas que podamos llegar. Varios están mostrando las oportunidades que actualmente brindan los emprendimientos locales conectados a un pensamiento innovador y de amplio alcance social. Dentro del proyecto tenemos enmarcado hacer un levantamiento en conjunto con la Dirección Municipal de Trabajo para las familias vulnerables y le prestamos servicio a esas familias ya sea a un costo diferenciado o libre de costo en el caso de los ancianitos que viven solos, que están encamados. Dependiendo ya, el listado que nos entrega trabajo nosotros hacemos visitas a esas personas porque puede ser que lo que sea vulnerabilidad para la Dirección Municipal de Trabajo no sea vulnerabilidad para nuestro proyecto y entonces de ahí determinamos y le ofrecemos servicio de limpieza, porque también empezamos en un primer momento de servicio de lavado, pero ya le estamos dando servicio de limpieza también a esas familias. El proyecto surge con la implementación del trabajo de nosotros mismos, hasta tanto fue subiendo la demanda, alcanzando la cultura de la población y empezamos a incluir trabajadores, empezamos a incluir más maquinaria. Ahora mismo también estamos en proceso de firmar un contrato con la Directora Municipal de Salud que nos vamos a ocupar de la limpieza y el servicio de lavado de los policlínicos, los consultorios, los hogares maternos y los hogares ancianos. Las personas que van a trabajar en esa parte del proyecto sería también en coordinación con la Dirección Municipal de Trabajo, las trabajadoras sociales están haciendo un levantamiento de las madres solteras que están asistenciadas para nosotros entonces darle empleo a esas madres y que pueda disminuir el costo de la seguridad social. Ellas van a trabajar en su mismo Consejo Popular. Píntate de naranja con tu fuerza transformadora denominaron a este evento de mujeres creadoras que busca juntar esfuerzos para el desarrollo económico de ellas y sus aportes al territorio desde el respaldo así como el respeto que les procure la sociedad. Mayelin del Sol, Notisur.